Se dice que una historia es tan buena como su villano. Bienvenidos a Cinema Club a nuestra serie, la Enciclopedia del Mal, en la que recordaremos la historia completa de los villanos más emblemáticos de Disney, descubriendo su origen y qué ocurrió después del final de la película. Yo soy Chris Stonehead y hoy te presento la historia de Lady Tremaine, la madrastra malvada. En 1950 se estrenó La Cenicienta de Walt Disney, adaptación del clásico cuento de hadas de Charles Perrault publicado en 1697. En la historia original, la madrastra malvada apenas es mencionada y los actos malvados eran provocados por las hermanastras. Sin embargo, la crueldad de la villana de Disney no tendría precedentes. De acuerdo a la versión live-action del 2015, Lady Tremaine se enamoró perdidamente de Sir Francis Tremaine, quien era líder del gremio textil, a quien llamaba la luz de su vida. Se casó con él y tuvieron dos hijas, llamadas Drizella y Anastasia. Sin embargo, al poco tiempo Sir Francis moriría. Su muerte afectó mucho a Lady Tremaine, quien se volvió una mujer fría y distante. Tuvo que actuar rápidamente para mantener a su familia a flote sin los ingresos de su esposo, por lo que planeó un encuentro con el padre de Cenicienta, un hombre muy rico quien años atrás había enviudado y vivía en un castillo señorial. Buscaba una pareja para que pudiera darle a Cenicienta el cariño de una madre, por lo que se casaron y Lady Tremaine, sus hijas y su gato Lucifer, se fueron a vivir con Cenicienta, a quien raramente le dirigían la palabra. En la versión live-action, Lady Tremaine organizaba lujosas fiestas con invitados de la nobleza, en las que disfrutaba del vino, las apuestas y los excesos, regresando de cierto modo la alegría al castillo. Aunque creo que esto es propio de la versión live-action, ya que es difícil imaginar en ese contexto a la versión original animada. Muy lamentablemente, el padre de Cenicienta falleció, por lo que la niña quedó al cuidado de Lady Tremaine, quien reveló su verdadera naturaleza, mostrándose cruel, calculadora y celosa de los encantos de Cenicienta. Con el tiempo, el castillo fue cayendo en la ruina, debido a que las hermanastras derrochaban la fortuna de la familia con su extravagante estilo de vida, y llegó a un punto en el que no podían seguir pagando a la servidumbre del castillo, por lo que Cenicienta tenía que hacer todos los deberes de la casa y cumplir con todas las demandas de su madrastra, quien no abusó de ella físicamente, sino que la manipuló psicológicamente. Rompió su voluntad a base de castigos e insultos, hasta que la convirtió en una criada. Para Lady Tremaine y sus hijas, Cenicienta no era más que una esclava. Y así fue hasta que el rey organizó un baile para conseguirle esposa al príncipe, en el que todas las doncellas del reino estaban invitadas. La madrastra, por supuesto, vio una oportunidad para casar a una de sus hijas con la realeza. Cenicienta rogó permiso para asistir, terminó sus tareas y cuando estuvo lista para el baile, Tremaine alentó a sus hijas para que destrozaran su vestido. Sin embargo, gracias a la hada madrina, Cenicienta logró asistir al baile, conocer al príncipe y se enamoraron al instante. Cenicienta huyó del palacio a la medianoche, y la identidad de la joven se convirtió en un misterio para todo el reino. Sin embargo, la madrastra fue demasiado perspicaz, y descubrió que Cenicienta era la princesa misteriosa, por lo que la encerró en el ático cuando el duque llegó a su casa a hacer la prueba de la zapatilla. Los ratones la liberaron, y en un desesperado último intento por impedir que Cenicienta tuviera su final feliz, Tremaine hizo que el asistente del duque tropezara rompiendo la zapatilla. Sin embargo, Cenicienta tenía el otro par, comprobó su identidad y se casó con el príncipe. Cenicienta las perdonó y les permitió seguir viviendo en la casa de su padre, aunque a partir de ese momento las hermanastras tuvieron que hacer todos los deberes. En la versión live-action, Cenicienta también perdona a la familia Tremaine, sin embargo, fueron desterradas del reino junto con el duque, quien conspiró contra los intereses del príncipe. En Cenicienta 2, un sueño hecho realidad, descubrimos que Lady Tremaine siguió buscándole un hombre rico y noble a sus hijas, las llevó al pueblo para comprar nuevos vestidos para un importante baile. Sin embargo, en la visita, Anastasia se enamoró de un panadero. Cenicienta apoyó a su hermanastra para que siguiera su corazón. Tremaine, por supuesto, intentó impedir la relación, ya que lo consideraba inferior a su hija, pero Anastasia le hizo frente y fue al baile con el panadero. En Cenicienta 3, un giro en el tiempo, descubrimos que un año después de la boda de Cenicienta y el príncipe, Anastasia descubrió al hada madrina haciendo magia. Encontró la varita mágica y se la mostró a su madre y a su hermana. El hada madrina se enteró de la situación y le pidió que le regresaran la varita, pero Anastasia la convirtió accidentalmente en estatua. Lady Tremaine evocó los poderes del mal y borró el final feliz de Cenicienta. Regresó en el tiempo y con magia hizo que la zapatilla le quedara a Anastasia. Confrontó a Cenicienta y rompió el otro par de la zapatilla de cristal. Así Lady Tremaine cambió la historia. El príncipe sabía que Anastasia no era la chica del baile. Sin embargo, la madrastra le borró todo recuerdo de Cenicienta y le ordenó que se casara con Anastasia. Cenicienta descubrió la verdad e intentó quitarles la varita mágica. Sin embargo, Tremaine le ordenó a los guardias que se aseguraran de que Cenicienta saliera del reino en un barco para no volver jamás. Los ratones le contaron toda la verdad al príncipe quien fue en su rescate y al tocar su mano lo recordó todo y le pidió matrimonio. Tremaine y sus hijas escaparon de los guardias y orquestó un nuevo plan. Convirtió a Anastasia en Cenicienta. Apresó a la verdadera Cenicienta y a los ratones en un aterrador carruaje de calabaza, conducido por el gato Lucifer en su versión humana, quien tenía órdenes de lanzarlos por un acantilado. Sin embargo, en la boda Anastasia se rehusó a casarse con el príncipe, ya que ella quería que la amaran en realidad. La madrastra convirtió a los guardias en animales de granja y estaba a punto de castigar a Anastasia convirtiéndola en rana cuando Cenicienta se puso frente para proteger a su hermana. Y el príncipe desenvainó su espada y desvió la magia hacia Lady Tremaine y Drizella, quienes se convirtieron en ranas. Finalmente, el hada madrina llegó para poner las cosas en orden, aunque el príncipe y Cenicienta decidieron que no querían que la magia regresara las cosas a la normalidad, viviendo una segunda línea del tiempo. Es decir, su primer año de matrimonio fue borrado por completo, todo lo que vimos en Cenicienta 1 y en Cenicienta 2. También descubrimos al final de la película que Anastasia siguió saliendo con el panadero, y en la escena poscréditos descubrimos que el hada madrina regresó a Lady Tremaine y a Drizella a su forma humana, pero vestidas de servidumbre, el cual sería su incorregible destino. La legendaria actriz Eleanor Adley sería la encargada de dar vida a la madrastra malvada, y no únicamente brindó su voz, ya que ella fue grabada interpretando todas las escenas y su imagen y sus expresiones fueron utilizadas para animar al personaje. Posteriormente, Eleanor interpretaría a Maléfica en La Bella Durmiente. La actriz Gloria Iturbe la interpretó en el doblaje original para Latinoamérica. Susan Blakeslee interpretó a la madrastra en las secuelas, mientras que su voz en Latinoamérica fue la de la actriz Liza Willard, quien también interpretó a la madrastra en el redoblaje de la película original. Por supuesto, la talentosa Cate Blanchett le brindó una nueva personalidad con su interpretación en la versión live-action del 2015. Las actrices Liza Baines y Gabrielle Anwar la interpretaron en la serie Once Upon a Time, y recientemente Linda Coe interpretó a Lady Tremaine en Descendientes 3. Si bien existen villanos tan carismáticos que simplemente no puedes odiar, la crueldad de Lady Tremaine la convirtió en uno de los personajes más detestables y malvados de la historia. Les recuerdo que en videos anteriores ya descubrimos la historia de Maléfica, Cruella de Vil, Jafar, Scar, Gastón, Oogie Boogie, Sorg, el Dr. Facilier, el Jinete Sin Cabeza, el Príncipe Hans e Isma. Y podrán elegir al próximo villano siguiéndonos en nuestro Instagram y votando en nuestras encuestas. Si les gusta esta sección de Villanos Disney, los invito a suscribirse y activar las notificaciones para que no se pierdan de ningún video. Además, es el mejor modo de apoyar nuestro contenido. Déjenme su opinión en los comentarios, revienten el botón de like si quieren que suba la brevedad del próximo video. Yo soy Chris Stonehead, esto fue la Enciclopedia del Mal de Cinema Club. Nos vemos y nos escuchamos la próxima. ¡Gracias!